Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Alguien, justamente hablando de los primeros amores, inclusive de mi esposa, yo me recuerdo que hablaba 6, 7 horas por día, por teléfono y cortaba porque tenía que irme a marcar. No sé si me explico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estaba enamorado? Te preguntó, ¿vos le amás a Dios en serio? Porque si la amás a Dios en serio, lo único que vas a querer es estar con Él, orar, leer Su Palabra, esta carta de amor que fue escrita con sangre. Es una carta de amor. Cuando te escribía tu noviecito, tu noviecita. Hasta encuadrada en alguno, si o no, hacían una caja especial para poner eso. ¿Sos así con Dios? ¿Con esta carta de amor? Yo en mi billetera tengo todavía cartas que me escribía Laura. Ahora, no soy yo romántico, les cuento eso, pero le amo. Eso no es romanticismo. ¿Cómo sos con Dios? ¿Estás orando? Y yo le decía una cosa, en la oración, en esa intimidad con Él, es donde Dios nos habla, donde Dios nos restaura, nos hace conocer sus planes que son tan importantes para todos nosotros, nos da sus visiones, lo que debemos hacer. Si Dios mismo, y escúcheme bien, no es nuestro consultor, entonces de alguien estamos recibiendo consejos. Porque en la vida es así, caminamos, pero siempre necesitamos que alguien nos dé un consejo que nos guíe, que nos aliente. Si Dios no es tu primer consultor y consejero, entonces ¿de quién estás recibiendo consejos? Cuidado, es muy importante saber a quién preguntas en el camino, las direcciones y qué hacer. ¿De quién estás absorbiendo consejos? ¿De quién? Cuando no consultamos con Dios, es ahí donde empezamos a razonar las cosas más locas y muchas veces tontas que podemos pensar. Cuando no oramos, nos sentimos débiles y es ahí donde la batalla más grande se produce y determina nuestras decisiones. Ese es el campo de batalla, se llama la mente y el corazón, las emociones y la razón. Empezamos a pensar en cosas que no deberíamos de pensar, empezamos a ver cosas que no deberíamos de ver. Y yo ya le expliqué mil veces, hermano. Mucha gente dice, no tengo tiempo. Mentira. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Yo le dije a usted, los teléfonos iPhone tienen automáticamente, creo que el Android, que son los Samsung y todas las demás marcas, tienen que bajar un app, donde dice cuánto es el promedio de pantalla por día que vos tenés. Yo ya le dije ya cuánto es el promedio de pantalla que tienen. El promedio de pantalla, pantalla quiere decir que ve Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, lo que vos quieras. El promedio de pantalla es de ocho horas por día. Ay, yo no soy así, pastor. El que menos ve, a no ser que tenga esos mil cien como mi mamá, ve por lo menos cinco horas por día su celular. Diez segundos, pum, cinco minutos, pum, tres minutos. Y la pantalla está acumulando cada vez que se prende, está sumando el tiempo. Y el promedio es ocho, de cinco a ocho horas, el que menos lo ve. Entonces no es un problema de tiempo, es un problema de prioridad. ¿Cuántas horas una película? Nos quejamos, una vez se la predica duran una hora. Pero no tenemos problema de ver a Benjer tres horas y media. Para los más viejos, lo que el viento se llevó. Cuatro horas. Tenía que haber un break. Y cuando había el break, y vos estaba así porque tenía que irte al baño. Y no quería irte al baño porque vos estás viendo tu película. Me pregunto, ¿es así? ¿Con Dios? Ahora ya la gente no ve películas, series, ¿sí o no? Yo no tengo tiempo para películas, veo series, sí, pero ve diez capítulos en una tercera. Yo vendría hace cuatro o cinco horas. ¿O no? No, vengo a acusarle. Vengo nomás a decirle que no hay excusas. Es una cuestión de prioridad. Cuando no consultamos con Dios, consultamos con cualquiera. Y una vez se consultamos, inclusive con el peor de todos. ¿Es Satanás quien es el peor de todos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Así pasó con el rey David. Vamos a 1 Samuel 27. Vamos a leer varios pasajes de David, como él era una persona entregada a Dios, conectada con Dios, pero en algunos episodios de su vida, él no consultó con Dios. ¿Qué le pasó? Vamos a ir leyendo. 1 Samuel 27. Dice así, David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón. ¿Dónde dijo David? ¿A quién le dijo David? A David. ¿David le dijo a David? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. O sea, irme asilado en la tierra de mis enemigos. Goliat era de los filisteos. De Gat. Imagínense. Para que Saúl no se ocupe más de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gat. Nuevamente, Goliat era de Gat. Por eso dice, si ustedes ven la historia de David y Goliat, dice Goliat de Gat, a la ciudad dentro. Y moró David con Aquis, el rey Aquis, en Gat. Imagínense, en el pueblo del héroe número uno, donde él le mató. Él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus mujeres, a Inoán, a Israelita y a Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Camel. Esto fue lo que siente David en este momento. Escúcheme bien. Saúl lo abrumó tanto, tanto lo estaba persiguiendo Saúl para matarle, que le hizo dormir en cuevas. Ya cansado él, 600 soldados dependían de David, de su liderazgo, de sus provisiones. Estos 600 hombres tenían mujeres y tenían niños. David tenía más de mil bocas que alimentar, un pueblo. Escapa de un rey totalmente loco. Saúl estaba loco, hermano. Era un demente. Así nomás le voy a decir. Lean la vida de Saúl. Se esconde en cuevas. Pero ya asustado, perseguido, desanimado, preocupado. Pero David, ¿qué hace? Se deprime ante las circunstancias. Y escuchen al valiente David lo que dice ante estas circunstancias. Escuchen bien. 1 Samuel 27, 1. Nuevamente. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. El valiente David tenía tanto miedo que ya declaraba que Saúl le iba a matar. David no era así. La situación lo superó en esta oportunidad, así como a nosotros, hermano. Muchas veces las situaciones nos superan. Y pensamos que ese es nuestro fin. David era un hombre que siempre consultaba con Dios. Antes de pensar o de tomar decisiones, David siempre consultaba con Dios. Dios era su guía en todo momento. En varios versículos leemos cómo David consulta con Dios. Y vayamos a algunos de ellos. Miren esto. La primera vez que se enfrentó a los filisteos en el desierto, ¿qué hizo David? Consultó con Dios. 1 Samuel 23, 2. Vamos a quedarnos ahí en 1 Samuel. ¿Qué dice 1 Samuel 23, 2? Y David consultó a Jehová. Diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Cuando se sintió pequeño contra sus enemigos, en el versículo 4, dice así. Y entonces David volvió a consultar con Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, levántate, descienda Keilah, pues yo te entregaré en tus manos hoy a los filisteos. Y miren, en esta oportunidad, cuando le atacaron las malecitas, en 2 Samuel 2, 1. No hace falta que vayan, anoten. 2 Samuel 2, 1 dice. Después de esto, aconteció que David consultó con quién? Con Dios. Diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y Jehová le respondió, a Eurón. O sea, la conversación que tenía David con Dios era impresionante. Cada vez que David se encontraba en un momento difícil de duda en su vida, como nosotros seguramente en muchas partes, David consultaba con Dios. Y Dios le hablaba. David tenía un acceso directo al trono de Dios, así como nosotros también. Ese acceso directo con Dios se dio en la cruz del Calvario cuando Cristo muere. ¿Y qué pasó en ese día? Un gran terremoto. ¿Y qué pasó con ese terremoto? ¿Se rompió qué? El velo. ¿Para dónde? Para acceder al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde estaba nada más y nada menos la presencia misma de Jehová. En ese lugar, una vez al año, podía entrar solamente el sumo sacerdote para entregar la ofrenda y el holocausto a Jehová. Cuando el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo, todos sus discípulos estaban detrás de ese lugar cuadrado que estaba dentro del lugar santo, dentro del templo. ¿Me explico? Después vamos a enseñarles. Ese lugar santísimo estaba cerrado y había un velo enfrente, un velo, una cortina. Cuando el sumo sacerdote tenía que entrar a entregar la ofrenda, el sacrificio, él entraba atado de la cintura. Y los que estaban afuera le daban cuerda y él tenía como las vacas una campanita en la pierna. ¿Ustedes saben eso? Y cuando él entraba en ese lugar y la campana sonaba, era porque el sacerdote estaba vivo. Si la campana dejaba sonar, los muchachos decían, ¿sumos sacerdote? ¿sumos sacerdote? Ese no fue. A Montemar, pecado oculto. Porque si entraba con algún tipo de pecado oculto, no era grato, moría. Entonces los muchachos no podían entrar a estirarle. Porque si ellos entraban, ¿qué pasaba con ellos? Si el sumo sacerdote murió, ¿yo qué? Ahorita mañana me peleé con mi esposa. Entonces, ¿qué hacían? Le quitaban con la cuerda. Cuando Cristo murió, el último gran sacrificio, el velo se rompió. Y ya no hace falta que un sumo sacerdote entre en la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahí. ¿Y dónde? ¿Tenemos que ir a Israel? No, en tu casa. Tu oficina. Un lugar especial donde vos quieras. Ahí podés acceder directamente a la presencia de Dios. Gracias a Jesucristo de Nazaret. Imagínense tener ese acceso al ser más importante, grande y poderoso del universo y no lo utilizamos. Imagínense un hombre poderoso en el Paraguay. Presalio, lo que vos quieras. Dice, cuando necesites lo que quieras, llámame. Nada es mucho. Lo que vos quieras, yo te voy a dar. Pero le vas a estar llamando de luna a luna, hermano. Pero Dios te dice lo mismo. Yo soy tu papá, te amo. Cuando quieras, vamos a reunirnos. No hay protocolo entre nosotros. Y vos nunca le llamas. Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser así? Atiendan bien. Confundido, David habló con Dios. Impedido, David habló con Dios. Habló con Dios la mayor parte del tiempo. Pero, esta vez, no habló con Dios. En esta ocasión, David habla con David. Gran error de David. No busca el consejo de sus asesores ni de amigos. Cuando Saúl fue contra David la primera vez, David habló con Samuel y le preguntó. Luego, David habló con su amado amigo Jonathan, el príncipe, el hijo de Saúl. Cuando se encontró solo, sin armas ni alimento, fue hasta los sacerdotes de Enop y habló con ellos. Pero, en esta oportunidad, David no habló con ninguno de ellos, ni habló con Dios. David habló con David. Por eso se dice muchas veces, se le diría a un hombre a psicológico, la autoconmiseración. ¿Conocen eso? Autoconmiseración. O sea, yo soy mi peor verdugo. Pobre yo. Y acá, ya apliqué dos o tres veces. La victimización, el aishinjaranguismo. Cuidado. Cuidado. En esta oportunidad, David consulta con David. Triste lección. Mira el consejo que se da a sí mismo, David. David, un día de estos voy a morir en las manos de Saúl. Como cuando nos desesperamos, nos olvidamos de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. David se había olvidado que él sería rey. ¿Acaso que no fue Samuel, el profeta de Dios, que le ungió con aceite como el futuro rey de Israel? ¿Acaso no fue también Jonathan, hijo de Saúl, el heredero humanamente hablando, que le dijo que él sería rey? Está en 1 Samuel 23, 17. No hace falta que busquen, anoten. 1 Samuel 23, 17. Jonathan le dice, oh, vas a ser rey, David, no yo. Queobal había dicho que sería rey, pero David en la desesperación se olvidó. En el desánimo más profundo, David olvidó los buenos pensamientos, así como nosotros también nos olvidamos. Dios te prometió cosas grandes en tu vida. Dios te prometió cosas grandes con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu marido, con tu esposa. Pero la desesperación hace que te olvides de lo que Dios te prometió y pienses que ese es el fin y no es así. Es un engaño del enemigo y te está usando a vos mismo. Entonces David huye, tiene miedo, David deserta en manos del enemigo, conduce a sus hombres a tierras enemigas, acampan en el patio trasero de Goliat, cae rendido en los estragos del mismo Satanás. En principio parece que hizo hasta lo correcto. David dejó de ser perseguido por Saúl, porque Saúl no iba a irse a buscarle en territorio ajeno, donde nada más y nada menos era un territorio gobernado por sus enemigos, donde Saúl también era enemigo de ese pueblo. Pero esconderse, escúcheme bien, esconderse con el enemigo solo trae un alivio temporal. ¿Y cómo esconderse con el enemigo? No te resistas al alcohol y vas a reírte por un momento. Márchate de tu casa, corre de tu esposa y tu esposo, ya que estás cansado y te vas a relajar por un rato. Roba, mienta, disfruta del Señor o de las cosas malas vidas. ¿Hasta cuándo? ¿Vos pensás que así no mal de más? Ay, ahora soy más feliz, estoy lejos de mi casa de esa bruja o de ese malo. Cuidado. Cuidado. 99.9% de los casos se arrepienten, pero ya es tarde. Pero entonces sentirá algo malo que está pasando en usted. Para sobrevivir en el campo enemigo, David se vende al enemigo. Cierra trato con el enemigo. Pacta con el enemigo. En 1 Samuel 27.5, vamos a leer. 1 Samuel 27.5. Miren lo que dice David. Y David dijo aquí, el rey de los filisteos. Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Tu siervo, le dijo el rey. Tu siervo. ¿Acaso que no era siervo de Jehová? Atiendan cómo se menciona David, tu siervo a su enemigo. El orgullo de Israel, el que venció al gigante Goliath, al futuro rey de las tribus, el ungido de Jehová. Brindando con el rey enemigo y haciéndose llamar su siervo. Aquí, el rey, le concede a David lo que le pidió. Pero atiendan cómo es Satanás. Te humilla. Satanás no te quiere, nunca te quiso. Y menos ahora. Le lleva y le dice, no, hay problema, papá. ¿Cómo no, David? Te vas a ir a Gath. Espera, ¿dónde dijiste? A Gath. Muchachos, ahí no era Goliath. Sí, ahí están sus primos, sus hermanos, su viuda, sus hijos. Ahí te vas a ir. ¿Y David qué le quedó? Sí, mi amo. Muchas veces, Satanás, cuando nos apartamos de Dios, nos lleva a ser aquello que más atacábamos o perseguíamos. Qué coincidencia, ¿no? Cuidado. Cuidado. Aquí le concede a David lo que pidió. Solo le pide una sola cosa también. Que vuelva contra su propia gente y la mate. Le dije, te vas a ir a Gath, ¿sí? Y cuando yo te necesite, vas a venir con tus 600 hombres y vas a luchar a mi favor contra tu gente. ¿Y qué le dice David? Bueno, le dije. Estaba totalmente loco. Tu línea directa con Dios se cortó. Las cosas se ponen peor aún. Ustedes piensan que ya tocó fondo. No, todavía está peor. Los generales, escuchen esta parte. Los generales de Aquís le piden para que David y sus hombres no le acompañen contra Saúl. Porque tenían miedo de que David les traicione en plena batalla y le mata a ellos. O sea, ni Satanás le quería. No, le dijo. ¿Qué? David no va a acompañar con sus hijos. No. ¿Qué pasa? Vamos al versículo. Primera Samuel 29, 4. No, mi rey. No, le dice. Entonces, dice, los príncipes, los filisteos, los generales, se enojaron contra él, contra su rey. Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste a Gat. Y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor, Saúl, que con la cabeza de nosotros? O sea, si este tipo le traiciona así a su dios y a su pueblo, ¿quién nos garantiza que en medio de la batalla se den vuelta y nos maten a nosotros para quedar bien con los demás? Deligente, ¿verdad? O sea, ni para tranca de puerta más servían ellos. Su pueblo original no confiaba en ellos, le traicionó con los filisteos. Y los filisteos no confiaban en ellos porque le traicionó a su pueblo original. Está completo, ¿eh? ¿Qué hace David? Vuelve con sus hombres a su campamento. O sea, David agarra y el rey le hace llamar para ir a la batalla. David y sus hombres se arman y se van hasta el lugar de la batalla, dejando a sus mujeres y sus niños en el campamento. Una vez ahí, le ven los generales filisteos y dicen, ¿qué es esto, mi rey? Y es parte del pacto. David tiene que darle a nuestro favor. No, mi rey, este tipo se puede dar vuelta en pleno de la batalla. No le queremos, no confiamos en ellos. Y qué, ah, oye, mandarle otra vez a su casa. Y le dice, David, vení por acá. Anda, véanse nomás a través, porque mis generales no confían en ustedes. Y bueno, dice David. Y se van. Pero a él y yo salir de su pueblo e ir a la batalla a favor del rey, dejaron a sus mujeres y sus hijos y dejaron el campamento sin guardia. No había nadie que le protejan a su familia. Eran mujeres y niños. Cuando David vuelve, después de que le hayan echado a patada del campo de batalla, encuentra que el campamento donde estaban sus familias estaba todo quemado y destruido. Y sus mujeres y sus hijos ya no estaban ahí. Fueron secuestrados por los enemigos, aprovechando que ellos no estaban cuidando. ¿Conocen ese dicho que dice que el mal no viene solo? Viene todo junto. ¿Conocen ese, verdad? Bueno, algo así de increíble. Todito junto le venía. Porque era una serie de malas decisiones que le llevaban a tener equivocaciones. Hay una jerga futbolística, una forma de decir, que usamos también nosotros, que dice, cuando las cosas están mal, tranquilízate, para la pelota. ¿Conocen esa palabra? ¿Qué quiere decir parar la pelota? Cuando están en la cancha, bum, 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 la pelota. En un momento dado el DT, el director técnico, el capitán, el equipo, bueno, pare la pelota. Entonces el jugador que arma la jugada, para la pelota y mira para que se tranquilicen, se pongan otra vez en posición y pueda haber orden para poder tener efectividad. ¿Entienden? Bueno. Hay veces en nuestra vida nosotros tenemos parar la pelota. Porque estamos empezando a tener una serie de malas decisiones porque no estamos consultando con Dios. No le estamos escuchando a nuestro director técnico que nos dice qué tenemos que hacer. Tenemos que tener la capacidad, la sabiduría de parar la pelota. Antes de seguir jugando porque estamos equivocándonos mucho. Tenemos que irnos a la presencia de Dios para que Él nos revele que quiere. David no paraba la pelota. Constantemente estaba tomando decisiones equivocadas. Y por su culpa le estaba llevando a todo un pueblo a tomar malas decisiones. Y esta fue la catástrofe. En 1 Samuel 34, 3 al 4, vamos a leer. 1 Samuel 3 al 4 dice así. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Empezaron a llorar. No, es que había GPS hermano, no sé si me explico. No sabían quién fue el que la asaltó. No sabían quién fue el que la secuestró a su esposa, a sus hijos. No sabían dónde se fueron. Era desesperante. No sabían ni siquiera que estaban secuestrados. Pudieron que estaban muertas. Los amalecitas habían destruido todo y secuestraron a sus familias. Llega la devastación en los hombres de David. Su situación actual, escúcheme bien. Rechazado por los filisteos. Saqueado por las amalecitas. Sin tierras por las cuales pelear. Sin familia a la que retornar. ¿Puede la cosa ir peor que esto? Sí pueden. Hay muchos que tienen la capacidad de cuando tocan fondo caban. No es que suben para arriba. Bueno, David cabó. No sé si me explico. Pero ya no cabó. Ya fue la reacción en cadena. Miren lo que pasó. Los hombres de David se llenaron de odio contra David. Porque sabían que sus decisiones malas fueron las que ocasionaron eso. ¿Y qué querían? Apedrearlo. ¿Se estará arrepintiendo ahora David de su decisión? Ahora, escúcheme bien. En las ruinas de Ciclat. Con las piedras seleccionadas por los hombres que eran sus leales. Se arrepiente de su elección. De no orar. De escapar y de venderse. Nosotros. Vamos a nosotros. Hablamos mucho ya, David. Vamos a nosotros, ¿sí? ¿Cómo manejamos nuestros momentos difíciles, hermano? ¿Cómo manejas tus momentos difíciles? Cuando aparentemente no hay esperanza y la alegría se fue. Cuando estás cansado de tratar, cansado de perdonar, cansado de las semanas difíciles o de la gente mala. ¿Cómo manejas tus días oscuros y difíciles? ¿Con un frasco de píldoras antidepresivas o un vaso de whisky? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con una hora en el bar? ¿Con un momento entre los brazos de la mujer o del hombre equivocado? ¿Cómo? ¿En la pulguería? ¿Hablando hasta por los codos? ¿Más de todo el mundo? ¿Cómo manejas esos momentos difíciles? ¿Entre los perros en el tercer tiempo? ¿Cómo? Muchas opciones para este tipo de problemas. Adoptamos demasiados para poner energía a una vida triste. La pregunta es, ¿funciona? ¿Te funcionó ya? Nadie niega que es una ayuda pequeña en tiempos difíciles. Hace olvidar por un momento, pero a largo plazo te ayuda. Insensibiliza el dolor, pero lo quita. Muchos dicen, me emborraché para abogar mis penas, pero las penas saben nadar. ¿Cómo estamos? ¿Soluciona esto? Hay una solución. Claro que hay una solución. Haciendo de modo correcto lo que David hizo de manera incorrecta. Él se equivocó respecto a la oración. Usted haga lo opuesto. Esté listo para orar siempre. Dios está a un clamor tuyo. La Biblia dice en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahí te está diciendo. Dios, ¿a qué distancia está? A un clamor sincero tuyo. No hay protocolo. Él lo invita para que se acerque a Él. Mateo 11.28. No busquen, vamos, anoten. 11.28. ¿Qué dice? Me encanta esta invitación. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. David estaba cansado. David estaba cargado. David tenía que acercarse a Jehová. David tenía que hacer eso. Dios nunca está abatido. Nunca se aburre de sus malos días. David abandona los buenos consejos. Aprende de sus errores. Y vamos a ir terminando con esto, hermano. Nos quiero también cansar. La próxima vez, que carezca de voluntad para continuar. Busca consejos saludables y buenos. No te vayas con la gente que no ama a Dios. No busques consejos, por más buenos que parezcan, de gente que no le teme a Jehová. Busca gente que le ama a Dios. Gente que te va a ayudar a salir del barro, no a embarrarte más. Ya le advierto, y escúchene bien, usted no va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente deprimida ama a gente deprimida. La gente dolida pasa tiempo con gente dolida. Ay, no sabe lo que me dice mi marido. No contame, porque yo te tengo que contar lo que me hizo el mío. Esto es lo que vos tenés que hacerle a esa. Porque a mí también me hicieron, y yo voy a hacer así. Yo hice así. Tenemos esa tendencia de buscar gente en la misma situación nuestra. Si yo no sé nadar, no busco a alguien que no sabe nadar para que me ayude a flotar. Busco a alguien que sí sabe nadar. Pero la tendencia siempre es buscar a alguien que está peor que nosotros. De repente, hasta es psicológico, parece que nos vas a sentir mejor. Mi mal no es tan malo había sido. No sé si me explico. Así que ya te advierto, cuando las cosas estén mal, no vas a buscar, o no vas a querer buscar muchas veces consejos de buena gente. Vas a querer estar con mala gente. David, derrotado, ¿dónde se va? En un ejército, derrotado. Cuidado, ya te advierto. Amamos a aquellos que nos compadecen y evitamos a quienes nos corrigen. ¿O no es así? Pero, ambas cosas necesitamos. Corrección y dirección es lo que necesitamos. Esté atento, hermano, a orar, a seguir buenos consejos y a no rendirse. No se rinda. Ore. Quédese en la pelea, pero pelee orando. Busque buena gente. No vas a querer hacerlo, pero ahí tenés que saber, tengo que hacerlo. Porque si no me voy hoy, que todavía la cosa está todavía para solucionarse, me voy ahí ya cuando se pudrió todo. No vale la pena. David lo hizo. Justo ahí, en las ruinas de su campamento, encontró fuerzas. Después de más de un año con el enemigo, después de la destrucción de su pueblo y el secuestro de su familia y la insurrección de sus hombres, David al fin, al fin hizo lo que tenía que hacer. Primera Samuel 36. Yo voy a leer la NBI, me gusta cómo está ahí descripta. Primera Samuel 36, pero dice lo mismo en su vida. Léanla. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la partida de sus hijos e hijas. Escuchen esto. Pero cobró ánimo y puso de nuevo su confianza en el Señor, su Dios. Puso de nuevo su confianza en el Señor, su Dios. Si estás pasando un momento difícil en tu vida, si estás pasando un momento de confusión, yo quiero decirte hoy, para la pelota. Andate a la presencia, Dios. Orá. Busca buenos consejos. No todo está perdido. No estás en la posición de que tu familia fue secuestrada o de que tus mejores hombres o mujeres más leales quieren apedrearte. Todavía hay esperanza. Y aún así, si tu familia y los tuyos fueron secuestrados por un enemigo y vos estás solo, sola, desamparada, yo quiero decirte algo. Dios está un clamor tuyo. Dios te está esperando, no importa cuánto tiempo te fuiste. Un año se calcula que David estuvo viviendo entre los enemigos. Un año que no habló con Dios. Pero ahí, en el momento más duro de todos, él consultó a Dios, él habló a Dios y Dios le rescató. Lean toda la historia, está ahí, porque si no, me ganó toda la noche. Apasionante. Dios está un clamor de tu desesperación. Dios quiere estar contigo. ¿Cómo estoy con el pastor? Orando, leyendo su palabra, buscando buenos consejos, buenas amistades. ¿Y cómo yo voy a saber que él me habla? Porque el que pasa tiempo con el que ama, reconoce su voz fácilmente. Un ejemplo le voy a dar, si ahora mi esposa, mi mamá, mi papá me llama por teléfono y sale ahí un número privado y atiendo en su hola, voy a saber quién es. ¿Por qué? ¿Por qué le amo? Sí, pero no solamente porque le amo, porque paso tiempo con ellos y su voz reconozco inmediatamente. La gente me dice, ¿cómo voy a reconocer la voz de Dios? ¿Por qué pasas tiempo con él? Mis ovejas, ¿conocen? ¿Qué dice? ¿Oyen qué? Mi voz y después me reconocen, dice. Dios te puede hablar de su palabra, 90%. A través de alguien. ¿Y cómo voy a saber que es Dios? No me podía hacer esa pregunta. Esto me está hablando de que no estás pasando tiempo con él. Pasa tiempo con él y vas a reconocerle. A través de un libro, a través de una persona. Ese fue Dios. Dios me habló mil veces a través de mi esposa y sin saber ella que Dios le está gozando. A través de mi madre, a través de mis hijos. Lógicamente, a través de su palabra. Yo sé cuando es Dios. No soy mejor que vos, hermano. Hay veces que paso un día prácticamente mandando telegramas como muchas veces hacemos nosotros. Oramos por el alimento, una oración antes de salir. Tipo, no, 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 no. Yo estoy apurado, pues. No sé si me explico. O me entendés, ¿verdad? O en el auto nomás. Ya a mí me pasa. Pero ahí es donde yo tengo que volver a Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración con Él? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra con Él? No te pido tampoco que pases tanto tiempo como en las redes sociales. Porque viste que en las redes sociales hay cosas tan importantes. Entiéndase la ironía. Ocho horas por día pasar con Dios no es una exageración, pero no pensar lo mismo de tus redes sociales. Ay, voy de aguabú, pastor. No, yo no paso ocho horas orando. Todos los días estoy pensando en Dios, teniendo consejería, hablando de Él, pero mi tiempo íntimo con Él. Yo le busco, trato de buscarle, oro, leo. Una vez se me cuesta, me levanto, vuelvo a orar porque mi hombre interior lucha con Él de afuera. Ay, que estoy cansado. Mi esposa me reclama muchas veces, le cuento y le confieso. Vamos a leer la Biblia con los chicos porque yo estoy cansado. Y si está cansado apagar la tele, me dice, bueno, me voy a ir. ¿Quién? ¿Quién le va a hablar a tus hijos de Dios sino vos? ¿Cómo está tu tiempo de oración? No te das cuenta que estás metiendo la pata porque no estás escuchando la voz de Dios que te guía. Es más, muchos le escucharon incisión de línea embotable para los que nominan extranjeros y los gringos del desentendido. Eso también es por falta de oración. Sabes que es Dios el quien te dice no o sí pero no le haces caso porque no estás orando y no estás confiando porque hay gente que le escucha a Dios pero no confía en Él. Hay gente que quiere tirar la toalla cuando sabe que Dios le dice vas a seguir luchando pero estoy cansado yo me hago fuerte en tu debilidad vení refugiarte en mí recuerda Mateo repito para decir estoy cansado bueno vení a mí todos los que están trabajados y cargados yo haré descansar Mateo 11 28 estás cansado refugiarte en Dios ay necesito irme a tomar un café por ahí bueno tomar con Dios yo a tu Biblia ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? yo quiero empezar hoy con ustedes quiero que oremos hermanos aquí un ratito nomás pero vos tenés que tener ese momento íntimo con Dios no solamente calidad sino cantidad hay gente me dice pastor yo tengo muy poco tiempo oración pero son intensos pastor mentira yo estoy con mi esposa de manera intensa cinco minutos al día mentira si es de una manera intensa y da gusto me tiene que pasar horas o no entonces yo me dice yo tengo calidad de tiempo con Dios pero no cantidad mentira porque si tenés calidad de tiempo no vas a querer soltar ¿entienden lo que quiero decir? cuando te gusta la comida voy a entrar en mi área ¿verdad? yo como lo mejor por poquitito no si es bueno comer tres kilos de carne no sabes dónde meter todo pero comes es gula es pecado pero vas a aplicar bueno chico si tu momento con Dios es delicioso no vas a querer salir ahí si vos experimentas realmente lo que es la presencia de Dios no vas a querer dejar de estar ahí te habla él tiene la solución de las situaciones difíciles de tu vida él ya lo vio todo él conoce tu final pregúntale en al que sabe David no te das cuenta que no solamente tus malas decisiones te llevaron ahí sino que yo también propicí este momento para que volvamos a hablar hay veces que Dios propicia situaciones difíciles en otras vidas para que le busquemos tras a él pero no es necesario no sé si me explico yo quiero orar ahora contigo vamos a orar ¿sí? vamos a orar un ratito porque no te quiero para quitar tu tiempo íntimo que vas a tener esta noche en tu casa con Dios ¿verdad? a menos que ya ni una memoria amén yo quiero orar ahora un ratito ahí agacha tu cabeza para que nadie te distraiga será tus ojos encontrar en tu en este lugar donde hay tantas personas pero ese lugar íntimo con Dios y hablale decirle Señor ayúdame a orar más perdoname por no buscarte lo que debería haberte buscado háblame Señor te entrego mis cargas tú me invitaste Mateo 11 28 Señor son tus palabras que me acerque a ti si estoy cansado si estoy cargado y así estoy Señor así que deposito sobre ti todo Señor ayúdame Señor quiero tener esos momentos íntimos contigo Padre orale orale a Dios orale un ratito y después yo voy a orar por ustedes para despedirnos que nadie está pura y mientras oramos una música de espacio una adoración ¿sabes? así para tu momento hasta música te pongo de fondo ¿sí? yo me callo orale a Dios orale si está con tu familia con tu esposo juntos son uno y estás solo no te preocupes Dios está contigo mi anhelo no esconderé mi hambre no la negaré he oído tu voz decir acércate tan fuerte dentro de mí hoy tengo que decir aquí estoy dice solo quiero escuchar tu corazón pedile pedile espero en ti esperale a lo que nos están viendo en las redes y no me diré por qué muero sin ti muero es tu espíritu el que me hace vivir perdóname soy tuyo por completo por eso aquí soy aquí soy aquí es todo hoy vamos a orar vamos a orar solo quiero escuchar tu corazón espero en ti y no me iré porque muero sin ti es tu espíritu el que me hace vivir soy tuyo por completo por eso aquí es todo déjenme orar por usted para despedirlo nos despedimos de este momento aquí en la iglesia pero no de la presencia de Dios el Espíritu Santo se va a ir contigo y te está esperando en tu casa también quiere hablar contigo hay muchas cosas que entrar a cuenta si estoy seguro que es así así que aprovecha tener un acceso directo a él una bendición él te puede escuchar él puede hablarte él te puede guiar él puede consolarte él puede proveerte aprovecha 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 no es por él es por vos voy a orar ahora por vos y vayan en paz y vayan felices porque Dios está tan cerca tuyo como un clamor nada más Señor en el nombre de Jesús gracias gracias porque ahí estás para escucharnos siempre Señor gracias Señor gracias Señor y te pedimos perdón por no haber Señor recurrido a la oración esa herramienta tan importante que tenemos para hablar contigo Señor ayúdanos a que tengamos hambre y sed de tu palabra y tu presencia Señor y te busquemos siempre Señor gracias nuevamente bendigo a tu pueblo que vayan en paz que vayan tranquilos sabiendo de que tú siempre estás ahí que tú siempre le escuchas de que tú le amas profundamente Señor y de que todos sus problemas Padre tienen una solución y se llama tu presencia Señor en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén vayan en paz hermanos y que Dios les bendiga vamos amén amén